En mi comentario lo comentaremos, la escasez de combustible en Haití. Ah, eso está... Lo está reaccionando, lo está reaccionando la refinería en Haití. Pero hay una mafia con eso también. Así que... Y eso es como un estallido social. Pero las mafias aquí no solo son internacionales, también hay locales. Ahora vamos, señores, con la embajadora del sol de los sábados. Ya, ya, ya. ¡Milice! Se acabó el relajo en Sabana. Mi prima, miren los ahí como está. Dame un chance con la mano, papá. Se acabó el relajo que te la dejo en Sabana. Con nosotros no. Nada más tuvieron que hablar con nosotros. Esas frases bastante alegóricas que escuchan corresponden a oficiales de la Policía Nacional Dominicana que de esta manera se ufanaban o celebraban la muerte de un conocido y muy buscado delincuente llamado José Alberto Adames Félix, pero quien era popularmente conocido como Canelo. Y yo confieso que cuando escuché y vi este video me indigné bastante porque la Policía Nacional de nuestro país no está para andar presuntamente matando delincuentes. Pero me llama la atención la frialdad, la reacción ante la muerte de una persona. Sin embargo, para mí eso no fue lo más preocupante. Lo más preocupante fue yo ver cómo hubo ciudadanos y ciudadanas que estaban celebrando, apoyando y justificando esta actuación policial. Gente leída, gente estudiada, que decía que qué bueno que le dieron para abajo, que eso era lo correcto, que así es que hay que tratar los delincuentes en este país. Y yo quiero a ese tipo de gente advertirle... Te estoy mirando aquí yo. Advertirle porque podrían estar corriendo el riesgo de afilar cuchillos para sus propias gargantas. ¿Por qué lo digo? Y tengo que aclarar que Canelo no es santo y mucho menos de mi devoción. Al que le mate un hijo Canelo, puede estar celebrando, tú puedes dar claro que ese sí va a celebrar. Porque Canelo desde el 2016 era buscado y tenía un prontuario criminal. En el 2016 él asaltó a una muchacha en su casa y le llevó varias pertenencias. De igual manera cometió un robo a mano armada en contra de una banca de lotería. Y por lo último que se le buscaba, en un momento también hirió o mató a un haitiano. Y por lo último que se le buscaba, exactamente, fue por herir en la cabeza a un mayor y a un teniente, quienes todavía están en el Darío Contreras, debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces Canelo, repito, no es santo ni tampoco santo de mi devoción. Ahora bien, la pregunta que debería estar haciéndose la ciudadanía hoy día es ¿qué hacía un tipo como Canelo en las calles de República Dominicana? ¿Qué hacía un tipo como este suelto? Entonces, en vez de nosotros estar aplaudiendo que la policía, que policías, que representantes de la policía le hayan dado presuntamente para abajo, utilizo la palabra presunto, porque todavía se está investigando la circunstancia, pero a todas luces suele parecer que fue un intercambio de disparos. Y aquí hay otro elemento grave que quiero poner sobre la mesa de este Sol de los Sábados. Y es que este podría no ser un caso aislado. Podría haber una subpolítica dentro de la Policía Nacional de apoyo y promoción de los intercambios de disparos. Cuando uno se va a los datos, se encuentra que aquí en República Dominicana, el promedio anual de muertes en estos alegados, y yo pongo dos comillas muy grandes, intercambio de disparos, es de 250 personas. 250 personas que mueren en estas circunstancias muy extrañas, en un país donde no hay pena de muerte. Donde no hay pena de muerte. Y por eso insistía con lo peligroso de esto. Porque uno tiene que preguntarse si queremos ahora darle licencia social oficial a esa policía para que salga a matar a quienes ellos presumen son delincuentes. Y me llama la atención el relativismo. Porque aquí hay gente que se cansa de querer invocar el llamado debido proceso. Pero entonces hoy dicen, ah, no, sí que le den para abajo. Entonces no podemos, para una cosa, ser institucionalistas e invocar por el imperio de la ley, y para otros decir, sí, que lo maten. No. ¿Ustedes saben por qué? Yo siempre recuerdo una estadística que dio la exfiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, que decía que la policía, policías y militares, tienen participación en el 90% de los casos criminales que a ella le llegaron cuando ella fue fiscal. Entonces yo me pregunto, ¿es en manos de esta policía que queremos colocar ahora esta licencia social oficial para matar? Pero nos estamos volviendo locos. ¿Quién quita? ¿Quién evita? Que no se desborden. Y que si mañana cualquiera de nosotros que estamos aquí en este panel, o usted que me escucha, o su hijo, o su hermana tiene un lío con un capitán de la policía, ese capitán no le va a tirar una brigada atrás para que le den para abajo a usted, o a su hijo, o a su hija. Entonces no. No podemos caer en esos ganchos. Tenemos que sí estar claros en que la policía tiene que perseguir y no debe permitir que personas con este prontuario de varios robos a mano armadas, varias muertes, anden libremente, impunemente por las calles del país. Eso sí, eso sí es un deber de la policía. Esa sí es su tarea. Pero delincuente que agarre, o presunto delincuente que agarre, tiene que llevarlo a la justicia. Y allá entonces ahí tenemos otra discusión con la justicia. Que yo sé que sí, que hay quejas de que muchas veces los casos no se instrumentan correctamente y que por eso vuelven a salir. Esa es otra discusión. Pero partamos del objetivo y de lo claro. Que esto no lo podemos tolerar. Esa risita, ¿tú sabes lo que es eso? Déjame tirarle esta fotito para enviársela al jefe. Se acabó el relajo. No, el relajo no se ha acabado. El relajo no se acabó por darle para abajo a Canelo. Eso es mentira. Todo lo contrario, el relajo se hace más grande. El relajo a la ley, a la vida, a los derechos humanos y a las instituciones. Entonces, ojalá que esa comisión, que esta semana dijo el vocero de la policía, Félix Durán, que se formó para investigar, no quede como tantas otras comisiones de este país. Que aquí todo lo que no se le quiere buscar una respuesta frontal y realmente directa, se manda a una comisión para que pase al olvido. Ojalá que por fin veamos que este caso no quede impune. Porque sería la única forma de nosotros tener confianza de que no hay una política a lo interno de la policía de promover los intercambios de disparos. Y a la gente, JM, les digo que tengamos cuidado, como dice esta canción del trío Matamoros, que se llama Ernesto, ¡Cuidadito, compa y gallo! ¡Que yo tengo mi periquito!